Los organismos internacionales financieros han recomendado no abultar la planilla estatal, pero parece que en Panamá esas recomendaciones no son aceptadas. Mientras el crecimiento económico del país atraviesa por una de sus peores crisis debido en gran parte a la falta de dinamismo, creatividad e iniciativa del gobierno de Juan Carlos Varela, la que sí ha mantenido un ritmo ascendente y sin control es la planilla estatal, que en enero de 2015 era de 194.855 funcionarios, pasó a 212.755 empleados públicos. Estas cifras, proporcionadas por informe de la Contraloría General de la República, reflejan que la planilla en el sector público aumentó en 17.900 funcionarios más, representando un costo mensual de la planilla por el orden de los 238.5 millones de dólares. Pero la velocidad que le impuso el gobierno de Varela a la planilla no es la misma que le imprimió en este primer año de administración a las inversiones del sector público, que evidenciaron una total disminución en los primeros seis meses de este año. Si comparamos el grado de inversión en el Estado, vemos que en los primeros seis meses del año 2014, en la época de Ricardo Martinelli, la inversión del sector público no financiero fue de 2.875 millones de dólares, mientras que este año, en los primeros seis meses, la cifra fue solo de 1.570 millones, es decir, 1.279 millones menos, una merma de 44,5%. Si analizamos bien estas cifras de nombramientos en el sector público, aflora inmediatamente una contundente contradicción con el llamado plan de retiro voluntario que anunció el equipo de trabajo del presidente Varela. Esto lo que refleja a simple vista es un doble discurso. No hay concordancia entre lo que se dice con lo que se hace. Pese a las denuncias y fuertes cuestionamientos que se le hacen al mandatario por tener un equipo de trabajo ineficiente, que no cumple ni con los más mínimos estándares en materia de producción y creatividad, siguen los mismos actores al frente de la nave con un rumbo desconocido, lleno de incertidumbre y con un futuro incierto. El incremento de nombramientos que ha tenido el sector público desde que asumió la presidencia Juan Carlos Varela indica simplemente que el pueblo sigue viendo las mismas prácticas de siempre. El Estado es el botín político para todo aquel que ocupa la primera magistratura y Varela no es la excepción, al menos las cifras así lo indican. No obstante, el mayor problema que tiene este gobierno es que no quiere reconocer que las cosas las están haciendo mal y cuando hay una crítica o cuestionamiento a la gestión gubernamental, surgen las campañas de descrédito, tal como sucede en el Ministerio de Vivienda con Mario Chelecu, que insiste en no reconocer que sí hubo contrataciones directas y que los precios que aduce no eran los más baratos, como se ha publicado en medios escritos y televisivos. Por otro lado, la baja recaudación de la Junta de Control de Juegos, que cayó un 16%, también es un producto de nuestra imaginación. Lo cierto es que el pueblo panameño despertó y ese sueño de Alicia en el País de las Maravillas se le ha tornado en una verdadera pesadilla, porque vamos hacia un rumbo desconocido, donde lamentablemente quienes nos gobiernan aún creen que se trata de una simple percepción. ¡Gracias!